Buenas para todos Estoy haciendo esta directa Como pueden ver en el tema Es para dar mi opinión Con respecto a la canción Nueva que sacó Yotuel hoy Bueno, fue en el día de ayer Pues quiero dar mi opinión Al respecto Realmente todos estamos luchando Por una Cuba libre Por una Cuba donde Haya democracia Y precisamente en eso consiste En la libertad de expresión En que cada uno puede tener criterios diferentes Y que se respete cada uno En el día de hoy He visto En el día de ayer fue la visita de mi hermano Antes de irme escuché la canción Y realmente En el día de hoy la he estado escuchando Más veces Y pues realmente quería dar mi opinión Al respecto Y por supuesto No me he podido Ha sido un poco inevitable Dejar de ver comentarios De personas que han estado Unas a favor Otras en contra Otras personas que Simplemente Algunos se sintieron molestos Con respecto de que no trata De la situación De los presos políticos Obviamente En primer lugar Si creo que Que el tema principal En estos momentos Es los presos políticos Pero eso no significa A mi entender De que sea el único tema Por el cual Debemos estar Luchando Creo que Cuba No solamente tiene El problema De la encarcelación Injusta De miles de presos políticos Sino también Un millón De problemas Obviamente Para mi El más importante Son los presos políticos Porque mi hermano Es uno de ellos Y por mi hermano Es por el cual Principalmente Estoy luchando Pero Quiero decir Con respecto A esta canción Yo En personal A nivel Personal Si me sentí Identificada Con esta canción Me sentí Identificada Con ella Desde que la escuché Diciendo Un lambo Embaradero Yo soy cubana En estos momentos Como pueden ver Estoy en la barbería Donde Jonathan Trabaja Donde Jonathan Y yo trabajamos Si pueden ver Déjame Virarme Para virar la cámara Van a poder ver Que yo aún Yo acabo de recoger Mi mesa de trabajo Yo acabo de recoger Mi mesa de trabajo En estos momentos Si notan Estoy súper desarreglada Estoy con las ojeras Por acá abajo Estoy cansada Llena de polvo Por el acrílico Trabajo con acrílico Me duele la garganta Del mal uso En muchas ocasiones Aquí no tenemos Las medidas Necesarias Para trabajar Y me siento agotada Muchas veces Trabajamos hasta de noche En estos momentos Son las 7 y 40 De la noche No nos hemos bañado No he comido No hemos hecho nada Porque recién Acabo de trabajar Y digo que esta canción Me tocó a mí En lo personal Tanto yo como yo Nos sentimos Identificados Con ella Por la razón Siguiente Y es que somos Cada joven De este país Que está intentando Llevar a cabo Un negocio Que está intentando Prosperar En este país Porque creo que aquí Lo que se hace Es sobrevivir No creo que vivamos En Cuba Sino que Cada día Intentamos Sobrevivir En Cuba No solamente Por la situación Económica Sino es que ya De todos los sentidos Tanto en medicamentos Comida De todo Incluso hasta el agua La corriente Aquí todo el tiempo Intentamos sobrevivir Y yo como pequeña Emprendedora Creo que Como decía Cada persona Que intenta Crear un nuevo negocio Es un pequeño Emprendedor Y realmente Como pequeña Emprendedora Realmente Es mucho O sea Es muy difícil Muchas veces Se nos quitan Las ganas Hasta de trabajar Porque no Porque vemos Que por mucho Que trabajemos Por mucho Que nos esforcemos Por mucho Que intentemos Llevar Yo trabajo Hasta de noche Y realmente Es agotador Es desesperante Muchas veces En ocasiones Nos sentimos Súper mal Porque vemos Que nos cansamos De trabajar Y el dinero No da para nada Porque en este país La devaluación De dinero Está tan elevada Que pues no No sirve De nada El dinero Acá Y realmente Por eso digo De que esta canción Si me tocó Si me Si me sentí Identificada Con ella Porque realmente Yo Como joven Si quisiera En algún momento Pues Andar en mi En un carro En un carro Personal No solo por Baraderos Sino por cada Rincón De este De este país Porque realmente Tristemente Eso Hasta eso Nos los han quitado Este gobierno El hecho De poder disfrutar De unas cosas Que es de nuestro De nuestro país Y que Me atrevo a decir Que el 90% De la población De Cuba No puede disfrutar A no ser Que tengan Un familiar Fuera del país Que Como todos saben Muchos se van Y gracias a esas personas Que se van Gracias al exilio Es que los familiares Aquí pueden tener Una vida más o menos Cómoda Porque nunca Llegan a suplir Todas sus necesidades Y realmente Es algo bien triste Es algo que también Como decían No creo De que sea el tema Principal El tema principal Para mí Son los presos Políticos Pero si quería Darme reacción Y creo que Si estamos luchando Por una Cuba Democrática Por una Cuba Donde se respeten Nuestra manera De pensar Donde se respeten Los derechos humanos Pues también Creo que Una de estas cualidades Que se nos respete Nuestra forma De pensar De la cantidad De criterios diferentes Que podamos tener Realmente Como decía Es muy triste Que a lo largo De la historia de Cuba Desde que entró El comunismo a Cuba Tristemente Las mujeres No solo las mujeres También los hombres Hayamos tenido Que estar con personas Con extranjeros Para poder salir del país Me incluyo Entre este grupo De personas No porque Haya tenido que pasar Por esto Sino porque Me considero parte Del pueblo de Cuba Porque soy del pueblo De Cuba Soy una cubana Y entonces Realmente ha sido Muy triste De que por el largo De la historia Simplemente Las mujeres Los hombres Han tenido que Tener relaciones Con extranjeros Para poder salir De este país Porque Para poder llevar a cabo Una vida Bien allá afuera Realmente Muchos lo dicen Que allá afuera Yo no lo sé Nunca he viajado Que no es fácil Realmente Tienes que trabajar Tienes que agotarte Pero Luego de todo Ese trabajo Tienes tus necesidades Cubiertas Tienes una vida Digna Pero aquí no Aquí no Tristemente Aquí por mucho Que te mates De trabajar Nunca vas a lograr Tener una vida Cómoda Con tus necesidades Básicas Y realmente Por eso Si me gustó Si me gustó Mucho la canción Realmente Yo nunca espero Soy como Siempre tengo Mi 10 por debajo Nunca me espero Algo grande De las personas Y lo otro Que creo también Es que Se está comparando Con la canción Patri Vida Y realmente Para mí La canción Patri Vida No tiene comparación No tiene No tiene O sea No se puede comparar Con ninguna canción Patri Vida Para mí Es un himno Y no solo para mí Sino para todos Los cubanos O todas las personas Que se sientan Identificadas Que tengan familia En Cuba No solo los cubanos Que están dentro De la isla Sino los que están Fuera también Y creo que Patri Vida No tiene comparación Realmente creo Que algunas personas Están comparando Esta canción Con Patri Vida No se Realmente Patri Vida Para mí No tiene comparación Esa canción Es nuestro himno Y realmente Nada Quería dejar Esto por acá Disculpen Estoy súper desarreglada Y como decía Acabo de terminar De trabajar Y realmente Les doy gracias A todas las personas Que están viendo Esta directa Que Gracias Porque Porque siempre Están pendientes De la familia De Andy Como lo decía Aparte de esto Quiero decir Nosotros nos creamos Una página Por No solo De que perdamos Nuestro perfil O lo que sea Creamos una página Se llama No me van a callar Y por allá Estamos también Publicando Etcétera Y nada Les quería agradecer Por conectar Si realmente Termino con Con eso De De la canción De Yo Tuve No Y sé que pronto Muchos cubanos De la isla Incluso los que están En el exilio Nos podremos reunir Todos en La Habana En cualquier lugar Del país Cada uno Con sus lujos Con su dinero Con sus cosas Y principalmente Con cada uno De nuestros presos Políticos Libres Porque en ese momento No van a existir Presos políticos En ese momento Vamos a ser Libres De todas las maneras De todas las De todas las Formas No tanto Libres Económicamente Para crear el negocio Que querramos Sin tener que depender De un gobierno Sin tener que depender De que mañana O tener la atención De que mañana Pueden llegar Y nos pueden Quitar el negocio O lo que sea Y realmente Nada Me quería quedar Con eso Para las personas También que me estaban Preguntando En el día de hoy De a mi hermano Él está tranquilo Él Como siempre he dicho Hablamos muchas cosas Y como siempre he dicho Mi hermano Se ha tomado todo esto Como una escuela Él dice que no se arrepiente De lo que hizo el 11 de julio Va a seguir adelante Con la cabeza En frente Con la cabeza alzada Como mismo Lo vamos a hacer Nuestra familia Sin importar Ahora mismo Hay unas leyes Ni hablar Pero en fin Dijimos en un momento Que no nos íbamos a callar Y eso Eso lo vamos a cumplir No nos vamos a callar Quizás haya que Ser más inteligente A la hora de hacer las cosas Pero simplemente Vamos a seguir Exigiendo la libertad De mi hermano Hasta el final Porque no es un delincuente Inocente Y gracias a ello Sé que pronto Entre una cosa y otra Vamos a llegar A precisamente eso ¿No? A estar libres A reunirnos todos En cualquier parte de Cuba Libres Sin necesidad De ocultarnos Y que nada Gracias a todas las personas Que se conectaron Patria y vida Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos